La revolución no fue fácil, fueron años para lograrla, muertos por combatir las tiranías, jóvenes soldados que idealizaron el socialismo, la igualdad y la liberación de los pueblos. Muchos que se descolgaron en el camino y otros expulsados acusados de traición. Aquí Radio Rebelde, desde las puertas de Santiago de Cuba, se acaba de anunciar desde el campamento de Colombia que el tirano Batista ha huido. 800 combatientes rebeldes con los que comenzaron la invasión a escala nacional contra 70.000 de Fulgencio Batista. Si bien carecían de armas, el comandante de la expedición, Fidel Castro, y sus hombres estaban bien organizados. Fidel fue nombrado progresivamente como comandantes a Ernesto Che Guevara, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos. En rodillas nos pondremos una vez, y una vez inclinaremos nuestras frentes, para decirle, hermanos, nuestras ángeles no corrió en bande. El problema del comandante Camilo Cienfuegos fue ser el segundo a bordo. Lo llamaban también el señor de la vanguardia. Fidel Castro confiaba ciegamente en él. De capacidad combativa, pero amable. A diferencia de sus compañeros de armas, Cienfuegos respetaba la vida de los prisioneros políticos. Inteligencia a toda prueba, incluso, era requerido frecuentemente por el mayor de los Castro. Voy bien Camilo, más bien Fidel respondía al carismático y apolítico guerrillero. Su misión fue ocupar Colombia en 1959 y lo hizo. Por orden de Fidel Castro tomó la fortaleza donde radicaba el estado mayor del general Fulgencio Batista, pero su protagonismo, amabilidad y distancia con el comunismo lo distanció de Fidel, Ernesto y Raúl. Se hace saber por este medio a la opinión pública que en el día de ayer, 28 de octubre, a las 6, un minuto pasado meridiano, salió del aeropuerto de Camagüey el avión bimotor de las FARC marca Cessna 310, número 53, de cinco plazas, rumbo a la Habana, conduciendo al jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde, comandante Camilo Cienfuegos, quien iba acompañado por el piloto de dicho avión, primer teniente Luciano Fariñas Rodríguez y el soldado rebelde Félix Rodríguez, los que desgraciadamente no han llegado a su destino. Desapareció extrañamente tras un vuelo en una aeronave. Se habló de deserción por parte del régimen castrista y de un plan para hacerlo desaparecer, pero nada claro hubo tras su muerte. Confidente de Fidel, Ernesto Che Guevara, fue siempre uno de los más emblemáticos íconos de la revolución. Ambos se conocieron en México a través de Raúl. Dicen que cuando los presentó se quedaron hablando casi 10 horas, consensuando inequívocamente sus visiones acerca de la revolución. Nacido y criado en Argentina, desarrolló su inspiración revolucionaria en Cuba y murió en Bolivia, tras recorrer varios países de Sudamérica para llevar sus ideales marxistas-leninistas. La esperanza de un mundo mejor, la imagen con la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Hermano menor de los castros tuvo muy mal rendimiento en la niñez, pero Fidel se hizo cargo. Lo llevó por el camino de los libros y más tarde de la revolución. Siempre se vio más joven que el resto, era blanco, delgado y lampiño. Estuvo directamente involucrado en la revolución de Cuba, fue detenido y condenado a 13 años de prisión tras fracasar en el asalto a los cuarteles de Moncada, que encabezó su hermano personalmente, mientras Raúl estaba a cargo del Palacio de Justicia. Durante el periodo de la revolución fue muy cercano al Che Guevara. Creía que la lucha por el poder era para hacer la revolución en beneficio del pueblo de Cuba y de toda Latinoamérica. Dijo años más tarde Hilda, la mujer de Ernesto. Recién entrados los años de la revolución, su hermano Fidel dejó escrito que sería él que lo sucediera en caso de que algo le pasara. Solo repetía lo que había dicho muchos años antes con su madre de testigo. En el año 1957 Fidel Castro firmó el manifiesto de Sierra Maestra en el que se comprometía a celebrar elecciones generales para todos los cargos públicos en un plazo de un año, además de entregar el mando inmediatamente al candidato que resulte electo en el evento de que su movimiento llegase al poder. Pero una vez que triunfó la revolución después de tantas batallas perdidas, el gobierno de Fidel no cumplió.